Queremos usar el teorema de los racionales ceros o racionales racionales para encontrar los posibles ceros racionales reales de la función polinómica dada aquí. Bueno, el teorema de los ceros racionales nos dice que si r es un cero racional de la función polinómica f de x, entonces r tiene la forma de más o menos p dividido por q, donde p es un factor del término constante a sub cero. Y q es un factor del coeficiente principal a sub n. Volviendo a nuestro ejemplo, comenzaremos enumerando todos los factores del término constante 15, y luego enumeraremos todos los factores del coeficiente principal 6, y luego encontraremos los números racionales únicos que podemos formar, dándonos nuestros posibles ceros racionales. Y consideraremos los factores positivos y negativos, por lo que para 15 tenemos más o menos 1, más o menos 3. Más o menos 5, y más o menos 15. Estos son los enteros que se dividen equitativamente en 15. Y luego, para los factores de 6, tendríamos más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, y más o menos 6. Por lo tanto, todos los ceros racionales posibles deben provenir de los números racionales únicos de los factores de 15 divididos por los factores de 6. Así que ahora enumeremos los posibles ceros racionales posibles. Entonces tenemos más o menos 1 sobre 1, que es más o menos 1, luego tendremos más o menos 1 sobre 2, o más o menos 1 2. A continuación tenemos más o menos 1 sobre 3, o más o menos 1 3. Luego más o menos 1 sobre 6, o más o menos 1 6. Ahora me muevo a los 3, más o menos 3 sobre 1, eso será sólo más o menos 3, más o menos 3 sobre 2, eso es más o menos 3 2. Observe que a continuación tenemos más o menos 3 sobre 3, que será más o menos 1, que ya hemos enumerado, por lo que no lo enumeraremos nuevamente. Luego tenemos más o menos 3 sobre 6, que será más o menos 1 2, que nuevamente ya tenemos, así que no saltaremos eso. Ahora pasaré a los 5, entonces tenemos más o menos 5 sobre 1, o más o menos 5. Más o menos 5 sobre 2, o más o menos 5 2. A continuación tenemos más o menos 5 sobre 3, o más o menos 5 3. Entonces tenemos más o menos 5 sobre 6, o más o menos 5 6. Y luego finalmente pasamos a 15, más o menos 15 sobre 1 es más o menos 15. Luego tenemos más o menos 15 sobre 2, o más o menos 15 2. Luego tenemos más o menos 15 sobre 3, eso es más o menos 5, que ya hemos enumerado, y finalmente tenemos más o menos 15 sobre 6, lo que se simplifica a más o menos 5 2, que ya hemos enumerado. Entonces esta es la lista de todos los ceros racionales posibles, y ahora nuestra pregunta nos hace, según el teorema de las raíces racionales, ¿cuál de los siguientes no representa un posible par de ceros racionales para esta función? Más o menos 1 2 está en la lista, así es más o menos 1 3, así es más o menos 5 3, pero observe que más o menos 5 8 no está en la lista, porque no es un cero racional posible, y por lo tanto más o menos 5 8 es nuestra respuesta. Por supuesto, una forma mucho más fácil de identificar los ceros racionales de una función polinómica sería graficar la función polinómica, y buscar las intersecciones X que sean racionales. Por ejemplo, si graficamos nuestra función polinómica, aquí está, observe como hay tres intersecciones en X, y por lo tanto tenemos tres ceros reales, uno aquí, uno aquí y uno aquí, parece que los tres son reales y racionales. Aquí tenemos un cero de X es igual a 3, aquí tenemos un cero de X es igual a 1 2. Esta es más difícil de decir, pero esta intersección X es negativa 5 3. Y observe que estos tres ceros aparecen en la lista de posibles ceros racionales. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.